Según Jorge Rivas, secretario de Salud de Río Negro, el seguimiento de este caso identificado con la variante británica se viene haciendo desde inicio de 2021, cuando fueron notificados por la Secretaría Seccional de Salud de Antioquia. La gobernación de Antioquia nos ha informado que en el municipio de Río Negro tenemos a través de un estudio genómico la presencia de una variante inglesa en nuestro territorio. Eso ya lo habíamos detectado desde meses atrás, donde encontramos un cambio en los parámetros y en las condiciones de la presentación clínica del virus. Según el funcionario, se ha detectado que durante estos meses y luego de encontrar esa variable, el virus asociado al COVID-19 se ha vuelto más infeccioso en los diferentes grupos poblacionales y ha requerido atención de hospitalización de manera más rápida, lo que ha llevado que las unidades hospitalarias de Río Negro estén en su estado más crítico. Por eso entonces invitamos a todos los ciudadanos a que se cuiden, que guarden distancia, estamos invitando a bufar el tapabocas incluso al interior de nuestros hogares, ya que la transmisión está dándose persona a persona al interior de nuestros hogares, el lavado de manos y el distanciamiento social. Saludémonos al tipo oriental con distancia para poder evitar contacto con las otras personas. Las muestras realizadas también en Río Negro han evidenciado la presencia de la variante P1 brasilera, pero las autoridades de este municipio aseguran que son otros casos que no son residentes en Río Negro.